Y responsable de que por redes empezaron a decir, vamos a saquear ahora tal lugar. Decirle a esos bromistas que ya los tenemos ubicados, ya tenemos sus nombres y sus rostros, por investigación cibernética. Y que vamos por ellos, entre hoy y mañana. Así fue. Después de ese robo que hubo de nueve celulares, que por cierto se detuvieron, hay cuatro detenidos, cuatro detenidos. Comenzaron a mandar por Twitter y Facebook. Ahora vamos a saquear, vayan todos a saquear tal lugar. Vayan todos a saquear tal lugar. Parece que eran que un pósforo, ¿verdad? Iban, citaban a saquear tiendas. Ya sabemos quiénes. Entre hoy y mañana lo detenemos. No.